Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Mi nombre es María Guadalupe Tremor Luis y estamos en la Escuela Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la materia de Historia 2 con el tema Revolución Mexicana de 1910 a 1920. En 1909 nuevamente Porfirio Díaz va a participar en las elecciones para ser presidente de la República. Porfirio Díaz. Soy el general Porfirio Díaz Mori. Fui 33 años en el poder. Durante mi gobierno introducí el Ferrocarril a México, así como el Intentuada al Paz de Extranjera. También las Bellas y las principales ciudades de la República. Apoyé a las Bellas Artes, que eran los principales teatros de México, como el Teatro de la Paz, el Teatro Calderón en Chajateca y el Teatro de Terán y Alcántara en Oaxaca. Durante el gobierno de Porfirio Díaz también se dieron muchas reelecciones. Ocho reelecciones, las cuales el pueblo estaba cansado de plantar reelecciones. Se prohibía la libertad de expresión. Había una marcada división de clases sociales y una explotación obrera y capesina. Cuando se reeligió Porfirio Díaz nuevamente en 1910, Francisco I. Mayero va a elaborar un plan que se emplea 10 años. El plan de San Luis fue un gesto promulgado el 5 de octubre de 1910, en el cual pedía levantarse en armas contra el corpidiato el 20 de noviembre y establecer elecciones libres y democráticas. La revolución mexicana está el 20 de noviembre a las 18 horas. Ante este movimiento, Porfirio Díaz no puede detener a los revolucionarios, haciendo intentos insuficientes para poder lograrlo. Sin embargo, se va a realizar una reunión que sería en Ciudad Juárez, en donde se van a reunir porfiristas con revolucionarios. Los resultados de Ciudad Juárez son un acuerdo de paz firmado el 21 de mayo de 1911 entre el presidente Porfirio Díaz y el revolucionario Francisco I. Mayero. Este acuerdo pone fin a los combates entre las fuerzas que apoyan a Madero y las que apoyan a Díaz, y con esto concluye la paz inicial de la revolución mexicana. En esa reunión de aguas calientes, tanto porfiristas como revolucionarios, acordaría que quedaría como presidente provisional a la renuncia de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra. Soy Francisco León de la Barra, obtuve el poder total del país el 25 de mayo, se me conoció como el presidente blanco, prometí respetar el término de la nueva elección y obtuve el partido del trabajo. Bueno, yo el 6 de noviembre le encargo a Francisco I. Francisco León de la Barra convocó elecciones, en esas elecciones participó Francisco I. Malderón por el partido antireleccionista, ganando con un 90% de las votaciones a su favor. Yo soy el presidente Madero, mi mandato como presidente traje de que México tuviera un gobierno democrático, en el cual apoyara a las clases marginadas como campesinas para que tuvieran una mejor calidad de vida. Y por otra parte, en mi gobierno también siempre estuve en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y en mi gobierno se dio el inicio a la Revolución Mexicana. Durante el gobierno de Francisco I. Madero, en su inicio, un error que cometió fue elegir dentro de su gabinete a la misma gente que estaba con Porfirio Díaz, acontecimiento por el cual toda la gente, los revolucionarios principalmente, fueron en contra del gobierno de Madero, creando el plan de ayer. El plan de ayer fue promulgado el 25 de noviembre de 1911 por Emiliano Zapata, que iba en contra del gobierno de Francisco I. Madero. También se suscitó el Pacto de Embajadas. El Pacto de Embajadas se firmó el 18 de febrero de 1913. Su finalidad era pedir la renuncia del presidente Francisco I. Madero, en el que participó en el juicio de historia no huelga, Feliz Díaz y Manuel Montrador. También se creó el Pacto de Embajadas. El plan de Embajadas fue un pacto realizado por Pascual Orozco el 25 de marzo de 1912. En Chihuahua, Chihuahua. Fue su lema, Reforma de Libertad y Justicia. Se hizo ya que ella es considerada la violación de Francisco I. Madero por el plan de San Luis Potosí. Durante el gobierno de Francisco I. Madero se suscitó la decena trágica, que fue del 9 al 19 de febrero de 1913. En ese acontecimiento murieron asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. A la muerte de Madero queda como presidente provisional Pedro Lascoray. Mi nombre es Pedro Lascoray. Fui asignado presidente del tribunal de la República tras la renuncia de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Resigné a Huerta como secretario de Gobernación y renuncié a los 45 minutos de tomar la presidencia. En la historia de México podemos decir que Pedro Lascoray es el presidente que ha durado menos tiempo en el poder, solamente 45 minutos. A la renuncia de Pedro Lascoray asume el poder Victoriano Huerta. Mi nombre completo es Victoriano Huerta. En mi breve presidencial de Pedro Lascoray, 2013 a 1915, fue catalogado como la dictadura militar, ya que se tomaron ciertas medidas de empresaria contra dirigentes que se burlaban de mi forma de gobernar. Y yo para ganarme la confianza de ciertos obreros, catalogué como el primero de mayo, el día del trabajador. Pero hasta el gobierno de Victoriano Huerta se modificó el Congreso de la Unión. El diputado Feliciano Domínguez, cuando habla mal del presidente Victoriano Huerta por considerarlo traidor, le manda a cortar la bucla de lengua en la plaza pública para que sirviera de escambiento a los demás diputados y senadores. Y por tal motivo, renuncien todos los diputados y senadores y caen en el Congreso de la Unión. Durante su gobierno se va a gestionar también el plan de Guadalajara. La de Guadalajara. Fue proclamado el 26 de marzo de 1913 por Benustiano Carranza. En él se desconocía al general Victoriano Huerta como presidente de la República. También a los poderes legislativo y judicial de la federación y a los gobiernos de los estados que aún reconocieran los poderes federales. Durante el gobierno de Victoriano Huerta se formó el Ejército Constitucionalista. El Ejército Constitucionalista conformado por el primer jefe del Ejército que fue Benustiano Carranza. A este ejército se le va a unir Emiliano Zapata y Francisco Villa. Conjuntos van a convocar a una reunión que va a ser en Aguascalientes. Fui convocada al primer jefe del Ejército Constitucionalista. Sus primeras sesiones fueron celebradas en la Cámara de Diputados del Estado de México. Después fueron oídas a Aguascalientes y a ellos. Fue un intento de conciliar las diferencias que existieron entre los cuatro grandes hombres que ayudaron al interlocamiento de Victoriano Huerta. La convención estuvo denominada por villistas y el 20 de octubre y el 26 de octubre llegaron los zapatos. La convención se le quedó soberana y se repartieron tierras. Y en ella eligieron como presidente de la República Mexicana Euradio Gutiérrez y como comandante del Ejército Mexicano Pancho Villa. Después de la convención de Aguascalientes habían acordado que a la renuncia de Victoriano Huerta quedaría como presidente profesional Euladio Gutiérrez. Cuando Victoriano Huerta decide renunciar se va del país y deja de encargado a Francisco Carvajal. Francisco Carvajal deberá entregar el gobierno a Euladio Gutiérrez. Francisco Carvajal. Mi nombre es Francisco Sebastián Carvajal Igual. Fui miembro de la Suprema Corte de Justicia y Secretario de Integraciones Exteriores. Mi nombre es de esto que tras la renuncia de Huerta fui seleccionado como presidente interino de México y mi presidencia del lugar del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Una vez que llega el Ejército Constitucionalista de la Ciudad de México, Francisco Carvajal le entrega el gobierno a Euladio Gutiérrez. Yo soy Euladio Gutiérrez Ortiz. Fui general con carácter profesional durante la Comisión de Aguascalientes. Mi periodo presidencial es del 6 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915. A la renuncia de Euladio Gutiérrez asume el poder Roque González. Soy el general Roque González Garza. Estuve del 10 de enero de 1915 al 16 de junio de ese mismo año. A la renuncia de Roque González asume el poder Francisco Lagos. Mi nombre es Francisco Jerónimo de Jesús Lagos Cházaro y Mortero. Mi presidencia duró entre el 10 de junio al 10 de octubre, durante la cual no pude realizar muchas acciones durante mi gobierno debido a la diferencia que existía entre los principales líderes. A la renuncia de Francisco Lagos, el presidente Venustiano Carranza, que estaba en la Ciudad de Veracruz, decide trasladarse nuevamente a la Ciudad de México. En la Ciudad de México convence el Congreso de la Unión que la Constitución debe de ser modificada. Los congresistas se reúnen en la Ciudad de Veracruz para poder modificar la Constitución y se van a modificar artículos. En el artículo 27, que determinaba que la propiedad de tierras y aguas correspondía a la Nación y el interés público estaba por encima de la propiedad privada. En el artículo 123, que se fijaba en 8 horas la jornada máxima de trabajo y regulaba el descanso semanal, marcaba un límite para los trabajadores jóvenes de 12 y 6 años y quedaba prohibido el trabajo de los niños. Y también se modificó el artículo tercero, que decretaba la educación táctica, el 80 y el 80. También se modificaron artículos como el 82, el 84 y el 130, donde estaba establecido precisamente la no reelección para los presidentes, desaparecía la figura del vicepresidente, se quitaba la pena de muerte y también la separación de la Iglesia con el Estado. Una vez que el Congreso promueva la Constitución el 5 de febrero de 1917, el mismo Congreso convoca elecciones y las elecciones para poder participar nuevamente para presidente. Participa Venustiano Carranza por el Partido Constitucionalista y gana las elecciones. Yo soy el presidente de Venustiano Carranza. Asumí la presidencia el 1 de mayo de 1917. Durante mi gobierno, proclamé la Constitución de 1917, en el cual uno de mis puntos era darle muchísimo más poder al poder policial. También llegué a un acuerdo con la Casa del Obrero Mundial para poderle dar una mejor calidad de vida y una mejor producción de trabajo. Durante su gobierno de Venustiano Carranza también hubo problemas con Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Álvaro de la Huerta, quienes elaboraron un plan. El plan de Agua Prieta. Una proclama emitida el 23 de abril de 1920 por Plutarco Elías Calles y Álvaro de la Huerta, en el cual se desconoce a Venustiano Carranza como presidente. Cuando se le presenta este plan de Agua Prieta a Venustiano Carranza, él no quiere renunciar a la presidencia y decide trasladar los poderes nuevamente a Veracruz. Cuando va rumbo a Veracruz, en Tlaxcalatombo, Puebla, les agarra la noche y una noche tormentosa y decide resguardarse en unas cabanas, y el 25 de mayo de 1920 muere asesinado. Gracias. Gracias.